A su paso por República Dominicana, el huracán Irma impacta el noreste y la costa atlántica del país con fuertes vientos y un oleaje devastador que dejan una estela de destrucción material. Las autoridades decretaron la máxima alerta roja en 24 de 32 provincias y unos 100 vuelos fueron cancelados desde y hacia la isla. A pesar de que el huracán Irma no tocará tierra dominicana, los efectos del meteoro de categoría 5 siguen sobre la nación antillana sin que hasta el momento se produzcan víctimas. Desde la tarde de este jueves se registran intensas lluvias, fuertes vientos que han derribado árboles y postes del tendido eléctrico. El centro va a pasar por aguas del Atlántico paralelo a la costa nuestra. El fenómeno obligó la evacuación de más de 6.800 personas, aseguradas en albergues oficiales y casas de amigos y familiares ante las inundaciones y desbordes de ríos y cañadas. Los hoteles de la capital dominicana habilitaron salones para albergar a unos 7.000 turistas evacuados desde Samaná, Punta Cana y Puerto Plata a hoteles de Santiago y Santo Domingo como medidas preventivas. Zonas incomunicadas y cortes eléctricos como consecuencia de Irma vive la República Dominicana. Se espera que la situación empeore a medida que aumenten las lluvias y el cauce del río Yaque del Norte suba su nivel por el desfogue de la presa Tavera en Santiago. El centro de operaciones de emergencias advirtió que lo peor de Irma no ha pasado, al tiempo que informó que cientos de viviendas destruidas y decenas afectadas, sobre todo en las provincias María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago, Puerto Plata, El Ceibo y otras comunidades. Lo peor no ha pasado con relación a las precipitaciones y en el día de hoy estamos hablando de que hacia la vertiente norte de la cordillera central va a caer, en un lenguaje llano para que la población entienda más de 200 milímetros de lluvia, que es lo que está pronosticado. Todas las actividades productivas del sector público y privado fueron suspendidas la mañana de este jueves. Solo mantienen su servicio los organismos de rescate y asistencia de la ciudadanía, como los hospitales, defensa civil, unidades de obras públicas, entre otros. Con información de la Oficina de Santo Domingo, República Dominicana, Noticias Xinhua.